Segunda parte del libro de ejercicios Las palabras apenas significan nada ahora Las utilizaremos únicamente como guías De las que no debemos de depender Pues lo único que nos interesa ahora Es tener una experiencia directa de la verdad Las lecciones que aún nos quedan por hacer No son más que introducciones a los periodos En que abandonamos el mundo del dolor Y nos adentramos en la paz Ahora empezamos a alcanzar el objetivo Que este curso ha fijado Y a hallar la meta Hacia la que nuestras prácticas Han estado siempre encaminadas Lo que nos proponemos ahora Es que los ejercicios sean solo un preámbulo Pues aguardamos con serena expectación A nuestro Dios y Padre Él nos ha prometido que Él mismo dará el paso final Y nosotros Estamos seguros de que Él cumple sus promesas Hemos recorrido un largo trecho Y ahora lo aguardamos a Él Continuaremos pasando un rato con Él Cada mañana y cada noche Mientras ello nos haga felices No vamos a considerar el tiempo ahora Como una cuestión de duración Dedicaremos tanto tiempo como sea necesario A fin de lograr el objetivo que perseguimos No nos olvidaremos No nos olvidaremos tampoco de nuestros recordatorios de cada hora Y recurriremos a Dios Siempre que nos sintamos tentados de olvidarnos de nuestro objetivo Durante el resto de los días venideros Durante el resto de los días venideros Seguiremos utilizando un pensamiento central Para introducir nuestros periodos de descanso Y para calmar nuestras mentes Según lo dicte la necesidad No obstante No nos contentaremos únicamente con practicar Los demás instantes santos Con los que concluye este año Que le hemos dedicado a Dios Diremos más bien algunas palabras sencillas A modo de bienvenida Y luego Esperaremos que nuestro Padre se revele a sí mismo Tal como ha prometido que lo hará Lo hemos invocado Y Él ha prometido que su Hijo recibirá respuesta Siempre que invoque su nombre Ahora venimos a Él Teniendo únicamente su palabra en nuestras mentes Y en nuestros corazones Y esperamos a que Él dé el paso hacia nosotros Que nos ha dicho A través de su voz Que no dejaría de dar Una vez que lo invitásemos Él no ha dejado solo a su Hijo En su locura Ni ha traicionado la confianza que éste tiene en Él No le ha hecho acaso Su fidelidad a creedora La invitación que Él espera Para hacernos felices La extenderemos Le extenderemos esa invitación Y Él aceptará Así es como transcurrirán nuestros momentos con Él Expresaremos las palabras de invitación Que su voz sugiere Y luego Esperaremos La hora de la profecía ha llegada Ahora es cuando las antiguas promesas se honran y se cumplen Sin excepción No queda ningún paso que el tiempo nos pueda impedir dar Pues ahora no podemos fracasar Siéntete Siéntate En silencio Y aguarda a tu padre Siéntate En silencio Y aguarda A tu padre Él ha dispuesto que vendrá Una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga Y tú nunca habrías podido llegar tan lejos Si no hubieses reconocido por muy vagamente que fuese Que esa es tu voluntad Estoy tan cerca de ti Que no podemos fracasar Padre Te entregamos estos momentos santos como nuestra Como muestra de agradecimiento Por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar A cambio del que tú nos diste como sustituto Ahora no miramos hacia atrás Miramos hacia adelante Y fijamos la mirada en el final de la jornada Acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud Mientras contemplamos a través de la visión de Cristo Un mundo que está más allá del que nosotros construimos Y que aceptamos como sustituto total del nuestro Y ahora Aguardamos en silencio Sin miedo Ni seguros de tu llegada Hemos procurado en silencio Hemos procurado encontrar el camino Siguiendo al guía que tú nos enviaste Desconocíamos el camino Pero tú No te olvidaste de nosotros Solo pedimos que tus promesas de antaño Se cumplan tal como es tu voluntad Al pedir esto nuestra voluntad dispone Lo mismo que la tuya Que tus promesas de antaño Se cumplan tal como es tu voluntad El Padre y el Hijo Cuya santa voluntad creó todo lo que existe No pueden fracasar en nada Con esta certeza Daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti Y descansaremos confiadamente en tu amor El cual jamás defraudará al Hijo que te llama Y así Daremos comienzo a la parte final De este año santo Que hemos pasado juntos En busca de la verdad y de Dios Quien es su único creador Hemos encontrado el camino Que él eligió Para que nosotros lo siguiésemos Y decidimos seguirlo tal Como él quiere que hagamos Su mano nos ha sostenido Sus pensamientos han arrojado luz Sobre las tinieblas de nuestras mentes Su amor nos ha llamado Incesantemente desde los orígenes del tiempo Quisimos privar al Hijo de Dios Que él creó para sí Quisimos que Dios cambiara Y fuera lo que nosotros queríamos hacer de él Y creímos que nuestros desquiciados deseos Eran la verdad Ahora nos alegramos de que todo esto haya desaparecido Y de que ya no pensemos que las ilusiones son verdad El recuerdo de Dios Despunta en los vastos horizontes de nuestras mentes Un momento más Y volverá a surgir Un momento más Y nosotros que somos los hijos de Dios Nos encontraremos a salvo En nuestro hogar Donde él desea Que estemos A la necesidad de practicar Casi le ha llegado su fin Pues en esta última etapa Llegaremos a entender Que sólo con invocar a Dios Toda tentación desaparece La tentación de olvidar nuestra verdad En lugar de palabras Solo necesitamos sentir su amor En lugar de oraciones Solo necesitamos invocar su nombre Y el tuyo Y en lugar de juzgar Solo necesitamos aquietarnos Y dejar que todas las cosas sean sanadas Aceptaremos la manera En que el plan de Dios ha de terminar Tal como aceptamos la manera que Comenzó En que comenzó Ahora Ya sea consumada Este año Nos ha llevado A la eternidad Las palabras Tendrán todavía Cierta utilidad Cada cierto tiempo Se incluirán temas De especial relevancia Cada lectura Debe preceder A la de nuestras lecciones diarias Y a los periodos De experiencia profunda E inefable Que deben seguir a estas Estos temas especiales Deberán repasarse Cada día Hasta que se te ofrezca El siguiente Debes leerlos Lentamente Y reflexionar Sobre ellos Por un rato Antes de cada uno De estos santos Y benditos instantes Del día He aquí El primero De estos temas Especiales Que es el perdón Que es el perdón Disponte a escuchar Que es el perdón El perdón Reconoce Que lo que pensaste Que tu hermano Te había hecho En realidad Nunca ocurrió El perdón No perdona pecados Otorgándoles Así realidad Simplemente ve Que no hubo pecado Y es de este punto De vista Todos tus pecados Quedan Perdonados Que es el pecado Si no una idea Falsa Acerca del Hijo De Dios Que es el pecado Si no una idea Falsa Acerca del Hijo De Dios El perdón Ve simplemente La falsedad De dicha idea Y por tanto La descarta Lo que entonces Queda libre Para ocupar Su lugar Es la voluntad De Dios Un pensamiento Que no perdona Es aquel Que emite Un juicio Que no pone en duda A pesar De que es falso La mente Se ha cerrado Y no puede liberarse Dicho pensamiento Protege La proyección Cada vez Que te niegas A perdonar Refuerzas La ilusión Cada vez Que te niegas A perdonar Alargas El tiempo Cada vez Que te niegas A perdonar Haces que tu sufrimiento Sustente La ilusión La nutres De lo que Esta necesita De dolor No postergues Es más El perdón Hazlo ahora Dicho pensamiento Protege La proyección Apretando Aún más Sus cadenas De manera Que las distorsiones Resulten Más sutiles Y turbias Menos Susceptibles De ser puestas En duda Y más alejadas De la razón ¿Qué puede interponerse Entre una proyección Fija Y el objetivo Que esta ha elegido Como su deseada Meta? Escucha esta pregunta ¿Qué puede Interponerse Entre una proyección Fija Y el objetivo Que esta Ha elegido Como su deseada Meta Un pensamiento Que no perdona Hace muchas Muchas cosas Muchas Muchas Persigue su objetivo Frenéticamente Retorciendo Y volcando Todo aquello Que cree Que se interpone En su camino Su propósito Es distorsionar Lo cual es también El medio Por el que Procura Alcanzar Ese propósito Se dedica Con furia A arrasar La realidad Sin ningún Miramiento Por nada Que parezca Contradecir Su punto De vista Escuchas Escuchas Si alargas El perdón Es decir Si lo postergas Te vas A afirmar En querer Tener la razón Y al querer Tener la razón Arrasarás Desplazarás La realidad Por tus ilusiones No le darás No le darás cabida A la verdad Sino al mía En cambio El perdón Es tranquilo Y sosegado Y no hace nada No ofende Ningún aspecto De la realidad Ni busca Tergiversarla Para que adquiera Apariencias Que a él Le gusten Simplemente Observa Espera Y no juzga Observa Espera Y no juzga El que no perdona Se ve Obligado A juzgar Pues tiene que Justificar El no haber Perdonado Claro Lo imperdonable Lo imperdonable Tú pusiste El testigo Mensajero Si no hubiera Sido Él O ella Hubiera Hubiera sido Alguien más Ese O esa En la que Estás pensando Tú Le dijiste Que hiciera Ese papel Por tus Creencias Erradas Tú le dijiste Haz este papel En mi vida Y si no hubiera Sido Ella O él Hubiera sido Otro Personaje Distinto Que te hubiera Venido A mostrar Tu creencia Por sanar Así que Lo imperdonable No lo es Tanto Y el que no perdona Se ve obligado A juzgar Es que Ella Es que Él Es que Puntos Suspensivos Porque Porque tiene Tiene que Justificar El no Perdonar Pero Aquel Que ha de Perdonarse A sí Mismo Debe aprender A darle La bienvenida A la verdad Exactamente Como es No hagas Nada No hagas Nada Pues Y deja Que el perdón Te muestre Lo que debes Hacer A través De aquel Que es tu guía No hagas Nada Por tu cuenta Nada Y deja Que el perdón Te muestre Lo que debes Hacer A través De tu guía Tu salvador Y tu protector Quien lleno De esperanza Está seguro De que Finalmente Triunfarás Él ya Te ha perdonado Lo que nunca Ocurrió Pues esa Es su función Que Dios Le encomendó Es decir Tú ya Perdonaste Tú ya Perdonaste En la mente Recta En el espíritu De la unidad De la santidad Tú ya Perdonaste Ya lo hiciste Eso tan grave Que te hicieron Eso tan grave Que tu crees Que te hicieron Ya lo perdonaste Quizás no lo sepas Pero ya lo hiciste Lo hizo Lo hizo Tu guía Lo hizo Tu mente Correcta Lo hizo Tu mente Sabia Ya perdonó Solo Hazte Consciente Porque esa Es la función De esa parte De tu mente Y solo una mente Cuerda Elige El perdón Una mente Frenética Y desquiciada Elige el juicio Una mente Cuerda Elige El perdón O a donde Te ha llevado Tu locura A donde Te han llevado Tus juicios A la amargura A la desdicha A la enfermedad A la enfermedad Ahora Debes Compartir Su función Compartirlas Enseñarla Compartirlas Extenderla Debes Enseñar El perdón Al mundo Con O sin Palabras Debes Enseñar Extender Compartir Y perdonar Aquel Que Él Ha salvado Cuya Inocencia Él ve Y a quien Honra Como el Hijo De Dios Debes Perdonarte A ti Mismo Debes Perdonarte A ti Mismo Tu Crees Que Hay Alguien Afuera Que Te Hizo Algo Verdad Se Llama Tu Ya Sabes Como Se Llama Di Su Nombre O Di Sus Nombres Tú Crees Que Hay Alguien Afuera Con Ese Nombre Mas Ese Nombre Eres Tú Ahora Di Tu Nombre Debes Perdonarte Jaime Debes Perdonarte Fernanda Debes Perdonarte Bertalucía Debes Perdonarte Sandra Debes Perdonarte Adriana Debes Perdonarte Gracie Debes Perdonarte Alexandra Debes Perdonarte Lorena Debes Perdonarte Angela Debes Perdonarte Lilia Judí Debes Perdonarte Edinel Debes Perdonarte Andrea Debes Perdonarte Tú Que Estás Escuchando Con Tu Propio Nombre Porque No hay Nadie Más Afuera Y Esas Ofensas Que Tú Crees Que Recibiste De Ese Otro Nombre Las Recibiste Por Haberte Dado El Permiso De Sentirte Ofendido Herido Lastimado Y También Has Atacado Y Te Has Culpado Por ello Te Has Atacado A Ti Mismo Con Tus Armas De Doble Filo Creyendo Que Hay Alguien Más Afuera Debes Perdonarte Lo Que Jamás Te Hiciste Es Decir Lo Que Jamás Te Hizo Ese Otro Nombre Que Tú Crees Haber Visto Él O Ella Solo Es Un Espejo De Ti De Tus Miedos Es Tu Proyección Párate Enfrente Del Espejo Y Míralo A Él O A Ella Porque Él O Ella Ellos Los Que Te Han Ofendido Los Que Tú Crees Que Te Han Ofendido Ellos No No Son Ellos Solo Existes Tú Un Solo Hijo Que Se Creyó Fragmentado Y Dividido En Mil Pedazos En Millones De Pedazos Incluso Las Cosas Por Las Que Te Has Sentido Herido Esas Cosas No Están Allí Realmente Solo Tú Proyectando Desde Tu Mente Que Se Creyó Fragmentada Separada Así Que Ahí Enfrente Del Espejo Dile A Él O Dile A Ella Dile A Ellos Porque Porque Probable Que Tengas Muchos Espejos En Tu Vida Dile Estoy Dispuesto O Dispuesta A Sanar Estoy Dispuesto A Abandonar Mis Juicios En Contra Tuyo Es Es Decir En Contra Mío Estoy Dispuesto A Recordar Desde Mi Mente Recta Estoy Dispuesto A Hacer Uso Del Perdón Estoy Dispuesto A Reconocer Todas Mis Fantasías Y Llevarlas A La Luz Para Que Se Transmuten Para Que Se Transformen Estoy Dispuesto A Verte Como A Mi Mismo Y Que Mi Mente Este En Paz Y Que Todos Mis Pensamientos Se Aquieten Es El Momento De Que Lo Pienses Es Es El Momento De Hacer Una Pausa En Contra De Tus Supuestos Agresores De Tus Verdugos A Quienes Has Tenido Rehenes Presos A Lo Largo Del Tiempo No Te Los Lleves A La Tumba Libérate Y Libéralos Que La Vida No Termina Con La Muerte Física Nunca Mueres Nunca Mueres Pero Tú Crees Que Lo Haces Así Que Abandona Ya Tus Temores Y Abandona Tu Traje Sin Cargas Sin Pesares Sin Miedos Despierta Despierta A La Luz A La Totalidad Para Que No Regreses A Recrear Más Ilusiones En Tu Mente Por No Haber Aprendido La Lección La Única Lección Que Tendrías Que Haber Aprendido La Única No Repruebes No Repruebes Aprendela Ahora Ahora Estás Justo A Tiempo Para No Reprobar Para No Repetir El Año La Ilusión La Vida Biológica Aprovecha Esta Oportunidad Perdona Ahora No Te Resistas Más Es Ahora Padre En Humildad Y En Aceptación De Que Es Ahora Le Diremos Estas Palabras Al Padre Que Está En Ti A Través Del Espíritu Que Está En Ti Al Hijo Que Está En Ti A La Unidad Del Padre Del Espíritu Y El Hijo Que Están En Ti Y Que Son Solo Un Símbolo Para Que Tú Comprendas Pero Que En Verdad No Hay Tres Solo Uno Y Un Solo Espíritu Que A todos Nos Une Y Un Solo Hijo Y Un Solo Padre Padre Hoy Vengo A Ti En Busca De La Paz Que Solo Tú Puedes Dar Padre Que Estás En Mi Vengo En Silencio En La Quietud De Mi Corazón En Lo Más Recóndito De Mi Mente Espero Y Estoy A La Escucha De Tu Voz Padre Mío Háblame Háblame Hoy Vengo A Oír Tu Voz En Silencio Con Certeza Y Con Amor Seguro Que Oirás Mi Llamada Y Me Responderás Y Ahora Aguardamos Silenciosamente Dios Está Aquí Porque Esperamos Juntos Estoy Seguro De Que Él Te Hablará Y Tú Le Oirás Acepta Mi Confianza Pues Es La Tulla Nuestras Mentes Están Unidas Esperamos Con Un Solo Propósito Oír La Respuesta De Nuestro Padre A Nuestra Llamada Dejar Que Nuestros Pensamientos Se Aquieten Y Encontrar Su Paz Para Oírle Hablar De Lo Que Nosotros Somos Y Para Que Él Se Rebele A Su Hijo Que Es El Perdón Quédate En Silencio Con Todas Las Indicaciones Que Has Recibido En El Entrenamiento Previo Ya No Recibirás Más Indicaciones De Cómo Hacerlo Simplemente Hazlo Hazlo Invoca Dios Usa Las Ideas Que Se Te Ofrecen En Adelante Aquietate Al Tiempo Le Está Llegando Su Final Y Es Por Ti Porque Tú Lo Has Querido Y Repite En Tu Mente Que Mi Mente Este En Paz Y Que Todos Mis Pensamientos Se Aquieten Que Mi Mente Este En Paz Y Que Todos Mis Pensamientos Se Aquieten Que Que Mente Este En Paz Y Que Todos Mis Pensamientos Se Aquieten Aquietan Repite Repite Tanto Como Sea Necesario Para Ti Repite Lo Que Que Mente Se Aquiet Que Este En Paz Que Todos Mis Pensamientos Se Aquieten Y Nos Quedamos En Silencio Ya Le Pediste A Tu Padre Que Te Hable Y Él Lo Hará En La Quietud De Tu Corazón Que Mi Mente Este En Paz Y Que Todos Mis Pensamientos Se Aquieten Tim Ah Eh Ah Un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Deja que te llegue. Te amo. Siente mi amor Siéntelo Te amo 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 Gracias por ver el video.